¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de tigres en contra de las águilas de la América. Amigos, antes de comenzar este video, dejen su buen like si creen que el equipo de la América vencerá a los tigres. Cracks, que si hasta el final de este video les diré cómo ver el partido entre tigres y América totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre tigres y América. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 14 en su edición del día sábado. Y en esta ocasión amigos, el equipo de tigres buscará aprovechar su condición de local cuando reciba en cancha del estadio universitario al equipo de la América. Así es cracks, por un lado tenemos al equipo de tigres, los tigres llegan a este compromiso después de que en la jornada pasada vencieran 1 a 0 al equipo del Querétaro. Ahora buscarán sacar los 3 puntos ante las águilas de la América. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del América, las águilas llegan bastante motivados a este partido. La jornada pasada vencieron 2 a 1 al Necaxa y entre semana lograron sacar los 3 puntos y entre semana lograron vencer al Olimpia de Honduras en la CONCACAF. Ahora buscarán sacar los 3 puntos de cancha de tigres. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre tigres y América y podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos recuerden van por la señal de tu DN y dará inicio a las 7pm hora de California. O bien si no cuentas con estos canales puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!